hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien pues en esta ocasión quiero presentarles un pequeño efecto que me agrada mucho y quizá les sirva para sus diseños o cuando quieran imprimir algunos cuadros suyos personalizados bueno es el siguiente vamos a hacer la prueba con un perrito debido a que yo lo hice con un gato vamos a hacerlo con este perrito lo desbloqueamos si tiene buena resolución pero aún así vamos a meterle este efecto ok duplicamos la capa para ver los resultados y listo el efecto es así demasiado sencillo nos vamos a filtro nos vamos a enfocar este estilizar ajá en estilizar y a difusión le damos clic y seguro ustedes les aparece en ese estado normal solo oscurecer solo aclarar pero le dan anisotrópico en el último y le damos ok si hasta ahí no 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 ni una diferencia pues le vamos a dar acá un filtro difusión unas 10 veces filtro difusión hasta que te cantes yo creo que es suficiente bien ahora vamos a darle el efecto de unas sombras imagen ajuste sombras iluminaciones quizás te aparezca así le hace mostrar más opciones y aquí jugamos pues si lo quiere más claro o más oscuro en este caso yo lo voy a usar un poquito más claro bien ahora el siguiente paso es ir a filtro en estilizar otra vez y le damos en pintura al polio le damos en pintura al polio les va a salir este efecto ok si les gusta pueden probar en algunas imágenes les va a quedar muy bien pero no nos vamos para eso ahorita le damos otra vez y le quitamos iluminación y aquí jugamos ajá si le quito se ve un poco borroso si le meto más todavía alinea bastante con respecto a la limpieza si, también le metemos a dar tal pieza en escala creo que no va a ser efecto debido a que no tenemos iluminación y le damos ok eso como ven el perrito quedó como si fueras dibujado a mano a mi me gusta ese efecto de verdad y lo pueden aplicar bueno en personas también queda demasiado bueno a ver vamos a usar esta chica ah joder 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 bueno hacemos la prueba así rápido si pones ya lo tienes en tu mente no hay nada que explicar ah eso sí si ves que tiene muchos pixeles si no te agrada aumentar la resolución hasta 200 porque tampoco se laje demasiado si, está bien filtro, estilizar fusión le damos ok repetimos varias veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hasta eso miren automáticamente ese efecto se me ha sido brava porque mira como lo ha mejorado si lo quitas es lo que está pisaleado digamos que necesitas imprimirlo ya te lo mejoro bastante te ahorras la chamba bien, le damos hasta ahí la gama y bueno, luego igual jugamos con las sombras 5, 7, 8, 9, 10 pues de todos comentarios votando a raíz filtro, deslizar, pintura al óleo creo que se quedó guardada como en el anterior pero en este caso si el ojo lo deformo mucho porque no se, no va a ser en mucho hasta en dos, en siete nomás lo dejo no me agrada, no me agrada voy a meterle más efecto de pintura al óleo si, quedó con un cuadro bonito al final no sé que no hayas quedado se ve la base quedan hasta acá, hasta acá practiquen a sus pruebas que sonso soy un paisaje hermano, un paisaje cualquiera con mi distrito, me achoro con mi distrito mira mira como va a quedar mi distrito hermosa con esos efectos que les voy a y listo demasiado pixeles subimos la resolución esta debe de 150 una duplicada y nos vamos a los efectos al toque distro, estilizar difusión aceptamos, repetimos listo imágenes, sombras prueba ajá debe de ver un poco más de color eso aún aún crees que se ve feo pues nos vamos al último efecto le damos full, full, full a todo eeeeh, qué tal muchachos qué tal qué hermosa fuente de piedra dibujada de polio aah tú qué creías que iba a quedar así opa, no mira esa belleza y para el colmo nítido listo con presión así que espero que te haya servido hermano cuídate nos vemos chaufas